Hola, quería compartirles un dato curioso y es que próximamente acá el 24 de octubre van a haber elecciones para alcalde en Toronto y uno de los candidatos es nada más y nada menos que el hermano de Enrique Peñalosa, se llama Gil Peñalosa Ay, esperemos a ver quién ganó